¿Qué es lo único que quedó reservado y que tiene que tener consentimiento de los padres son las cirugías, los tratamientos quirúrgicos? Pero las hormonizaciones, el cambio de sexo registral, un niño o un adolescente lo puede hacer aún sin el consentimiento de los padres. Este es el elemento que obviamente a nosotros más nos preocupa. Lo que pasa es que el código del niño y la adolescencia ampara que los niños y adolescentes, bueno, en su grado de maduración puedan decidir. ¿Y ese código fue acompañado por su partido, el Partido Nacional? Obviamente, hubieron muchas cuestiones que pueden haber sido acompañadas por mi partido, pero que yo no necesariamente estuve de acuerdo. Más de una vez tuve una visión distinta en distintos temas con el Partido Nacional. Pero ese código... Pero usted no ataca algún artículo de la ley, sino toda la ley. No, no, claro, porque la ley de punta a punta está atravesada por una visión ideológica. Las personas trans tienen derecho a vivienda, a salud, a educación, a trabajo, pero como el resto de la ciudadanía, no por encima. Entonces, no compartimos esa visión que también está estampada en la ley, no compartimos el que... Pero se los elige para un trabajo igual como el resto de la ciudadanía o ya están en desventaja cuando se presentan. Pero en desventaja hay mucha gente en la sociedad. En desventaja está un joven que se presenta a trabajar y le piden con poca edad que tenga experiencia y no puede entrar al mercado laboral. En desventaja está... Pero hay políticas para jóvenes también, de parte de empresarios. Por eso digo que nosotros no tenemos nada contra las personas trans. respetamos la dignidad humana de todas las personas, de las personas trans y de todas las personas. Pero esto debiera resolverse con políticas públicas.